¿Y tú? ¿Estás cansado de escuchar noticias sobre Pokémon por todos lados? ¡Pokémon! ¡Pokémon! Pues llegaste al lugar incorrecto Pero si eres un inútil cazando pokémones en la vida real y quieres cazar pokémones en Minecraft Este vídeo es tuyo, así que quédate a verlo ¡Pokémon! Este mod te dejará elegir tu pokémon inicial para que te acompañe por toda la vida ¡Pokémon! Este mod también te dará un año gratis de atención en el centro Pokémon ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡Un año gratis en el centro Pokémon! Y exclusivo con la enfermera Jedi ¡Pero eso no es todo! Por 100 dólares más, el mod le va a añadir Pokémones Más pokémones ¡Y más pokémones! ¡Pero aún hay más! Si llamas ahora mismo al número que aparece en pantalla Te daremos el vídeo tutorial hecho por Ash Mayonesa De cómo hacer que tu Charmander ataque y sea poderoso ¿Qué esperas para adquirirlo? Tenemos el testimonio de miles de personas Sí, yo antes era muy malo en el Pokémon de la vida real Pero gracias al vídeo de JJGamer ahora soy un maestro Pokémon en el Minecraft Gracias a PokéCubeMod y a JJGamer ahora soy muy feliz siendo un maestro Pokémon ¿Lo ves? ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete ya! Y bueno amigos, eso ha sido todo Espero que les haya gustado mucho el vídeo Me divertió mucho haciéndolo y también me ha costado Así que bueno, espero que les haya gustado No olviden darle like, comentar algo que quieren que suba Suscribirse para cada vez que subo un vídeo Compartan este vídeo que de verdad Eso me alegraría mucho El link del mod está en la descripción del vídeo Así que bueno, nos vemos en otra ocasión Adiós Madre mía, los dos contra mí Y no pueden Y no pueden